Estamos con los carroceros de la ENET, hoy acá preparándose para el desfile. Sí, acá estamos a punto de desfilar, estamos esperando que sea la hora. Y sí, contentos porque por suerte ya probamos y salió todo bien. ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo fue la preparación para estos desfiles? Sí, la verdad que estamos muy bien, hoy festejando el Día del Estudiante, con un asado con todos los chicos, así que contentos y vamos por el primer premio. ¿Hoy recibieron la visita del Intendente colaborando con algunas cosas que estaban necesitando ustedes? Sí, hoy recibimos la ayuda del Intendente y de los funcionarios, nos trajo ahí sándwiches para que coman los chicos, así que ahora antes de desfilar comemos, así que ya estamos listos para la noche. Estamos con los carroceros del Colegio Modelo que se preparan para esta noche para el desfile. Sí, estamos muy contentos y tenemos muchas ganas de salir a desfilar. ¿Cómo se ha festejado el día de hoy, dado que es un día importante? Sí, lo estamos pasando re lindo, junto a este hermoso carvaje. Vamos por el primero. ¿Recibiendo la visita del Intendente? Sí, estamos muy contentos. ¿Recibieron una pequeña colaboración, dado que están acá, pasando calor, frío, todo sea por vivir una linda fiesta? Obvio, sí, siempre estando acá para esto y vivirlo de la mejor manera. ¿Cómo se está preparando? ¿Lo vamos a poder encontrar con usted el próximo lunes en el desfile de Palpalá? Sí, obvio que vamos a estar allá y vamos a visitar con el primer premio. Estamos con los carroceros del Comercial, preparándose para esta noche. Sí, ya lo estamos preparando a full para lo que es esta noche el desfile de carroza. ¿Cómo fue hoy? ¿Un día especial? ¿Cómo van a ser el 21 de septiembre? Sí, un día especial. Es nuestro día, el fiesta en la ciudad de los estudiantes. Lo estamos viviendo de la mejor manera acá en el canchón. ¿Estamos ahora trabajando, preparándose para esta noche? Sí, estamos a full, ahora nos faltan algunas cositas y ya estamos terminando y vamos a salir esta noche re completo. ¿Y hoy recibiendo la visita del intendente en el canchón? Sí, el intendente vino a visitarnos, le damos las muchas gracias por venir a visitarnos a nosotros. ¿Nos faltan materiales para la carroza? Y estamos viendo porque creo que ya terminamos, gracias a la gente de Palpalá que nos colaboró con los papés crepés blancos y celofán. Le agradezco mucho y bueno, ya creo que no necesitamos nada. Ana, carrocera del San Alberto Magno, preparándose para esta noche. Sí, estamos a full ahora con los últimos detalles para la carroza, para que quede todo listo, todo lindo para el desfile, porque desfilamos temprano, así que estamos bastante apurados, digamos. ¿Hoy una fecha importante para todos ustedes? Sí, festejando más o menos el día del estudiante y bueno, trabajando. ¿Hoy también recibieron la visita del intendente acá en el canchón? Sí, la verdad que estuvo muy bueno eso también, que vinieron a vernos, porque los colegios de Palpalá siempre estamos ahí, las tres carrozas, que es lo que representan a Palpalá. Está bueno que vengan a visitarnos los canchones. ¿Y cómo se están preparando? ¿Vamos a poder contar con ustedes el próximo lunes para que desfilen en Palpalá? Sí, yo creo que sí, digamos. Sería muy lindo también eso, desfilar allá y para que la gente de Palpalá también nos pueda ver a nosotros, porque por ahí no todos pueden venir hasta acá, así que estaría bueno. ¡Gracias!